Una Dalia cuidaba a Sevilla en el parque de los Montpansier Ataviada de blanca mantilla parecía una rosa de té De Madrid con chistera y patilla vino un real mozo muy cortesano Que a Mercedes besó en las mejillas pues son los niños primos hermanos Y un idilio de amor empezó a sonreír mientras cantan en tono merón Por la orillita del Guadalquivir María de las Mercedes no te vayas de Sevilla Que en ardo trocar se puede el clavel de tus mejillas Que quieras o que no quieras y aunque tú no dices nada Se nota por tus ojeras que estás muy enamorada Rosita de Andalucía Amor te prendió en sus redes Y puede ser que algún día Amor te cueste la vida María de las Mercedes Una tarde de la primavera Mercedes cambió de color Y Alfonsito que estaba a su vera fue y le dijo que tienes mi amor Y lo mismo que una lamparita se fue apagando la soberana Y las rosas que había en su carita se le volvieron de porcelana Y Mercedes murió empezando a vivir Y a la plaza de Oriente hay dolor Para llorarla fue todo Madrid María de las Mercedes Ay mi rosa más sevillana ¿Por qué te vas de mis redes de la noche a la mañana? De amores son mis heridas Y de amor mi desengaño Al verte dejar la vida a los dieciocho años Adiós, 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 princesita hermosa Que ya besarme no puede Adiós, carita de rosa Adiós, mi querida esposa María de las Mercedes En hombros por los madriles Cuatro duques la llevaron Y se contaron por miles los claveles que le echaron Te vas camino del cielo Sin un hijo que te herede España viste de duelo Y el reino tiene consuelo Ay María de las Mercedes Un hijo que te herede ¡Gracias! 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 Apoyaba en el quicio de la mansería Miraba encenderse la noche de mayo Pasaban los hombres y yo sonreía Hasta que en mi puerta paraste el caballo Cerrada me das candela y yo te dije gaché Ven y tómalas en mis labios Y yo fuego te daré Dejaste el caballo y lumbre te di Y fue el octoberde el lucero de mayo Tu sopa a mí Ojo verde Verde es como la arhuaca Verde es como el trigo verde Y el verde verde limón Ojo verde verde con brillo de pan Que se ha enclavado en mi corazón Pa' mí ya no hay sol, lucero, ni luna No hay más que un oso Ojo que mi vida son Ojo verde, verde es como la arhuaca Verde es como el trigo verde Y el verde verde limón Vimos desde el cuarto despertar el día Y sonar el arhuaca Y sonar el arhuaca en la torre de la vela Dejaste mi brazo cuando amanecí de día Y en mi boca un gusto de menta y canela Serrana para un vestido yo te quiero regalar Yo te dije que estás cumplido Y no me tienes que dar nada Subiste al caballo, te fuiste de mí Y en una otra noche más bella Y en una otra noche más bella Yo he vuelto a vivir Ojo verde, verde es como la arhuaca Verde es como el trigo verde Y el verde verde limón Ojo verde verde con brillo de pan Que se han clavado en mi corazón A mí ya no hay sol, el océano ni luna No hay más que un oso Que mi vida son Ojo verde, verde es como la arhuaca Verde es como el trigo verde Y el verde verde limón La vecinita de enfrente No, no, no tiene los ojos grandes Ni tiene el talle de espiga No, no, ni son sus labios de sangre Nadie se acerca a su reja Nadie llama en sus cristales Que solo el viento de noche es quien le ronda la calle Y los niños cantan a la rueda, rueda Esta triste copla que el viento le lleva A la lima y al limón A la lima y al limón Tú no tienes quien te quiera A la lima y al limón Te vas a quedar soltera Que venida y al lima y al limón La vecinita de enfrente No, no, nunca pierde la esperanza Y espera de noche y día Sí, sí, aquel amor que no pasa Se han casado sus amigas Se han casado sus hermanas Y ella como está y sin novio Se ha quedado en la ventana Y otros niños cantan a la rueda, rueda El mismo estribillo que el viento le lleva A la lima y al limón Tú no tienes quien te quiera A la lima y al limón Te vas a quedar soltera Qué venida y qué dolor Qué venida y qué dolor La vecinita de enfrente Soltera se quedó Solterita se quedó A la lima y al limón La vecinita de enfrente Sí, sí, a los treinta se ha casado Con un señor de cincuenta Sí, sí, que dicen que es magistrado Lo luce por los paseos Lo luce por los teatros Y va siempre por la calle En ojidita de su brazo Y con ironía siempre darárea El mismo estribillo de la rueda, rueda A la lima y al limón Que ya tengo quien me quiera A la lima y al limón Que no me quedé soltera Ya mi pena se acabó Ya mi pena se acabó Que un hombre llamó a mi puerta Y le di mi corazón Y conmigo se casó A la lima y al limón Voy a contarles a ustedes Lo que a mí me ha sucedido Que es la emoción más profunda Que en mi vida yo he sentido O en Nueva York En la noche buena Que yo preparé una cena Pa' invitar a mis paisanos Y en la reunión Toda de españoles Entre divas y entreoles Por España se vindo Pues aunque allí nos beben Por la ley seca Y solo al que está enfermo Despachan vino Yo pa' que peso di oro Una receta Y compré la farmacia Vino español Vino español Vino español El vino de nuestra tierra Bebimos en tierra extraña Que bien que sabe ese vino Cuando se bebe Lejos de España Por ella brindamos todo Y fue el fin de aquella cena La noche buena Más buena Que soñar pudo Un español Más de pronto Se escuchó Un gramófono sonar Callar todos Dije yo Y un paso doble Se oyó Que nos hizo Suspirar Césó Césó La alegría Y a todos Lloraban Y a nadie reía Todos Lloraban Y oyendo esta música Allá Allá en tierra extraña Eran nuestros suspiros Suspiros De España Él vino en un barco De nombre extranjero Lo encontré en el puerto Una noche Cuando el blanco faro Sobre los veleros Su beso de plata Dejaba caer Era hermoso y rubio Como la cerveza El pecho tatuado Con un corazón En su voz amarga Había la tristeza Doliente y cansada Del acordeo Y ante dos copas De agua ardiente Sobre el manchado mostrador Él fue contándome Entre dientes La vieja historia De su amor Mira mi brazo Tatuado Con este nombre de mujer Es el recuerdo del pasado Que nunca más ha de volver Ella me quiso Ella me quiso Y me ha olvidado En cambio yo No la olvidé Y para siempre voy marcado Con este nombre De mujer Él se fue una tarde Con rumbo ignorado En el mismo barco Que lo trajo a mí Pero entre mis labios Se dejó olvidado Un beso diamante Que yo le pedí Errante lo busco Por todos los puertos A los marineros Pregunto por él Y nadie me dice Si está vivo o muerto Y sigo en mi duda Buscándolo fiel Y voy sangrando lentamente De mostrador en mostrador Ante una copa de agua ardiente Donde se ahoga Mi dolor Mira tu nombre Tatuado En la caricia de mi piel A fuego lento lo he marcado Y para siempre iré con él Quizá ya tú me has olvidado En cambio yo No te olvidé Y hasta que no te haya encontrado Sin descansar Te buscaré Escúchame marinero Y dime ¿Qué sabes de él? Era gallardo y altanero Y era más rubio que la miel Mira su nombre de extranjero He escrito aquí Sobre mi piel Si te lo encuentras marinero Dile que yo Muero por él Muero por él Nadie Porque está siempre encerrada Ay, ¿por qué? Como la que está en la cárcel Porque no tiene familia Ni perrito que la abarre Ni flores que la diviertan Ni risa que la acompañe Del por qué Del por qué De este por qué La gente quiere enterarse Cuatro suspiros responden Y no lo entiende nadie Y no lo entiende nadie Yo soy la otra La otra Ya nada tengo derecho Porque no llevo un anillo Con una fecha por dentro No tengo ley que me abone Ni puerta donde llamar Y mi alimento escondía Con tus besos igual Con tal que vivas tranquilo ¿Qué importa que yo me muera? Te quiero siendo La otra Como la que más te quiera Porque no fueron tus labios Ay, tus labios Que fueron las malas lenguas Las que una noche vinieron Ay, por qué A leerme la sentencia El nombre que te ofrecía Ya no es tuyo, compañera Mi azar y velo blanco Se viste el ángel o lleva ¿Cómo fue tu voluntad? Mi boca no te dio queja Cumple con lo que afirmar Que yo no bargo la pena Que yo no bargo la pena Yo soy la otra La otra Ya nada tengo derecho Porque no llevo un anillo Con una fecha por dentro No tengo ley que me abone Ni puerta donde llamar Y mi alimento escondía Con tus besos y tu paz Con tal que vivas tranquilo ¿Qué importa que yo me muera? Te quiero siendo La otra Como la que más te quiera La parrala La parrala Dicen que era de Mo Que otras aseguran Que fue de la parma Pero nadie Supos de mi cosa Ve De dónde sería Gririr la parrala Las malas lenguas decían Que la clarita verdía Siempre la edaban bebiendo Pero nadie comprendía El porqué de la agonía Que la estaba consumiendo Uno Uno decían que sí Otro decían que no Y pa' dar más que decir La parrala Se cantó Que sí Que sí Que sí Que sí Que a la parrala Le gustara vino Que no Que no Que no Que no Ni el aguardiente Ni el barraquino Que sí Que sí Que sí Que sí Que sí No bebe No voy a cantar Que no Que no Que no Que no Que solo bebe Para odiar ¿Quién me compra Este misterio? Adivina, adivinanza ¿Por quién llora? ¿Por quién bebe? ¿Por quién sufre la parrala? Dos hombres rindieron una madruga Dentro del calma donde ya cantaba Y el que cayó herido dijo al espira Por tu culpa se dio trinila parrala Los jueces al otro día A la triní preguntaban Si aquel hombre conocía Y la triní contestaba Yo no lo he visto en mi vida Ni sé por qué los mataban Uno dijeron que sí Otro dijeron que no Y para dar más que decir La parrala sí cantó Que sí Que sí Que sí Que sí Que la parrala tiene un amante Que no Que no Que no Que no Que no Que ya no quiere Más que a su cante Que sí Que sí Que sí Que sí Que sí No bebe No juega Que sí ¿Quién me compra este misterio? Adivina mi venanza, por quien llora, por quien bebe, por quien sufre la parrala. La niña de Puerta Oscura se vio de caracoles, los ojos de calentura, la boca como un clave, a ver, a donde vas niña hermosa, a donde vas por aquí, estoy buscando una rosa, la rosa del mediable, y al verla ponerse como una amapola, Manolo Centeno le dijo a la amapola. Limona, en medio de limona, limona, de concha y caracola, le tengo que hacer a mi lola una casa de cora. Limona, limona, y que de noche la sola, con verde banda de cola, le bailen por soledad. La niña de Puerta Oscura, a verlo no ha muerto más, y más larga la murmura, del malo hasta el limona, que me da cuando el centeno, que no quieras de venir. A ver, te enclave el moreno, que me ha nacido de ti, bordando pañales pa' su criatura, limona, lloraba canales, la de Puerta Oscura. Limona, en medio de limona, limona, de concha y caracola, le tengo que hacer a mi lola una casa de cora. Limona, 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 y que de noche la sola, con verde banda de cola, le bailen por soledad. En Caite es la bizcocha, un café de marinero, y en el café hay una niña, con lo delirio morero, con lo delirio morero. Lirio, la llaman por nombre, y ese nombre bien le está, por un cariño, cariño, de las ojeras moradas, y de ca y armería, con gorronca de agua ardiente cantan las marinerías. La lirio, la lirio, la lirio tiene, tiene una pena la lirio, y se le han puesto las sienes, moraditas de martirio. Se dice si es por un hombre, se dice que si es por dos, pero la verdad del cuento, hay sello de los tormentos, la sabel, la lirio, y dio a las marmeras, y a las vigen sirios, y paduquitas, mare de mi arma, paduquitas negras, la que tiene la lirio. Un hombre vino de Cuba, que a la vez que se ha pagado, cincuenta monedas de oro, por acá elirio morado, por acá elirio morado. Que fue con un bebedizo, de menta y ajonjolí, que fue una noche de luna, que fue una tarde de abril, y de ca y armería, canta el novio de la lirio, con una voz dolorida. La lirio, la lirio tiene, tiene una pena la lirio, y se le han puesto las sienes, moraídas de martirio, se dice si es por un hombre, se dice que si es por dos, pero la verdad del cuento, hay sello de los tormentos, la sabel, la lirio, y dio a las marmeras, y a las vigen sirios, y paduquitas, mare de mi arma, paduquitas negras, la que tiene la lirio. Aquí tienes niña hermosa, las guitarras a tu puerta, pero falta en la rodalla, el galán de tu pasión, y en su puesto hay una maña, que de celos tiene muerta, a decirte dos palabras corazón a corazón. Tú no sabes que ese hombre que te ronda enamorado, y al que tú tras de la reja no te cansas de escuchar, va a hacer ya casi dos años, que un cariño me ha jurado, nada menos que delante de la virgen del pilar, y me cantaba lo mismo que a ti, y yo ciega de amor le creí. Ay, mi mañica querida, soy en amor por Diosero, nadie me quiso en la vida, nadie me ha dicho te quiero, traigo el alma hecha jirones de vagar por los caminos, donde yo sembré canciones, recogí tan solo espinos. Ay, mi mañica querida, tenme por Dios compasión, hasta que cierre esta herida que llevo metida en mi corazón. Yo he venido a convencerte de que debes olvidarlo, y aventar como ceniza la esperanza de ese amor. Esto maña es un consejo, que si no quieres tomarlo, vas a derrotar tu fama de Zaguán en Corredo. Mas si llego a convencerme que eres tú quien lo sonsaga, quien lo vuelve medio loco con tus artes de mujer. Por mi madre te lo juro, que sin gritos ni sin faca, con mis manos yo te arranco la raíz de su querer. Hazme caso y olvida el cantar, que ni un día debiste escuchar. Ay, mi mañica querida, soy en amor por Diosero, nadie me quiso en la vida, nadie me ha dicho te quiero. Traigo el alma y a jirones de vagar por los caminos, donde yo siempre canciones recogí tan solo espinos. Ay, mi mañica querida, tenme por Dios compasión, hasta que cierre esta herida que llevo metida en mi corazón. Yo no quiero pa' vivir una montaña de oro fino y pedrería, ni un palacio con tapices y una araña con las luces encendidas, pero en cambio si un mocito pinturero me viniera a ofrecer la graciosa menudencia de un salero, yo dejaba al mundo entero pa' ofrecerle mi querer. Salero de España, salero, derraman los toreros cuando juegan a morir. Salero lo tiene la vieja, con la cara de una almeja y en el mollo una lelín, tiene un salero que es de oro y plata, la mulería de los calés y ese soldado que se retrata fumando un muro más grande que... Salero de España, salero, salero por gracia de Dios. Ay, España que te quiero, ay, España que te quiero, salerito de mi amor. Salero de España, salero, salero de España, salero, por hermosa y elegante que te veas y adornada de ricas pieles, yo prefiero componerme en mi azotea con jazmines y claveles que te colmen de paisanes los ricachos a la hora de almorzar. Que pa' mí con un salero y un gazpacho son las bodas de Camacho y el festín de Baltasar. Salero de España, salero, derraman los toreros cuando juegan a morir. Salero tiene la vieja, con la cara de una almeja y en el mollo una lelín, tiene un salero que es de oro y plata, la mulería de los calés y ese soldado que se retrata fumando un puro más grande que... Salero de España, salero, salero, por gracia de Dios. Ay, España que te quiero, ay, España que te quiero, salerito de mi amor. Tiene un salero que es de oro y plata, la mulería de los calés y ese soldado que se retrata fumando un puro más grande que... Salero de España, salero, salero, por gracia de Dios. Ay, España que te quiero, ay, España que te quiero, salerito de mi amor. Yo muchas noches sentía, cercano y arería, tus pasos en la sala. Gracias a Dios que ha llegado, que no te ha pasado ninguna cosa mala en tus manos, un aroma que trasminaba como el clave, pero yo lo he echado a broma porque era esclava de tu querer. Que me entretenido las cosas del juego y yo te decía cerrando los ojos lo mismo que un ciego. No tienes que darme cuenta, a ciegas yo te creo, yo voy por el mundo a tienda desde que te conoce mi amor. Llevo una venda en los ojos como pintan a la fe, no hay dolor como esta gloria de estar creyendo sin ver. Mi corazón no me engaña, ya tu querida se entrega, duerme tranquilo, se entraña, que te estoy queriendo a ciega. No sé qué mano cristiana abrió una mañana mi puerta de repente, los que cortó mil pedazos como un lavazo mi venta de la frente, me quitaron la ceguera con un cuchillo de compasión y hoy vas solo por la acera sin lazarillo mi corazón. Todo eso mentira lo afirmo y lo pruebo y yo te decía queriendo ponerme la venda de nuevo. No tienes que darme cuenta que no te la hace perdido quien va por el mundo a tienda llévalo rombo perdido yo me clavará en los ojos al fiesto y gritar pa' no verme cara a cara contigo y con tu verdad. Miente de noche y de día y a jurarme en farsa o llena sigue mintiendo armaduría para yo quererte a ciega vino en un rayo de luna de luna del pez de enero era un chiquillo de osuna que quería ser torero ganadera salvantina yo la nombro por madrina que el dinero y el cartel si algún día lo consigo pongo al cielo por testigo que en mi caso con usted un ol en la tienda por su valentía y un duende en mis venas y así me decía ganadera con divisa verde y oro ten cuidado que el amor no te sorprenda como un toro desmantado por tu hacienda y tu apellido se te guarda la devoción y un clavel en tu vestido y a María la atención en tus ojos se adivina la locura de un te adoro y has de ser como una encina ganadera salvantina con divisa verde y oro ya es un torero de fama dinero y gato de gría ya es su pasión una llama que me ronda noche y día por tres veces me ha pedido que le tome por marido por tres veces dije no y la causa está en los una morenita de aceituna que por mí se le olvidó y son en mis noches de penas mortales cuchillos las coplas de mis mayorales ganadera con divisa verde y oro dueña mía cuanto diera por salvarte de ese oro de agonía con tu hacienda y tu amellido ya te sobra en qué pensar y hasta el luto del vestido te lo debes de guiar porque así no se adivina que enterraste su te adoro bajo el tronco de una encina ganadera salvantina con divisa verde y oro tengo yo una pena pena que me hiere el corazón de mi oscureza el sentido allá y me quita la razón nació entre verde chumbera en una cueva guidana y más feliz yo vivía que una rosita temprana los pajarillos y las flores me daban su alegría y yo era la más dichosa de la mujer que nacía pero un día llegó hasta mi puerta un mosito gitano cañí bajo del caballo se quitó el sombrero y dijo con gracia llegando hasta mí llegando hasta mí guidame guidame y tana preciosa un poquito de agua clara que de sí me están matando los ojitos de tu cara beba si quiere hermosito que carma su sello quiero Y si quieres ver conmigo, también yo desee, me muero. Bebí, bebí, nuestros ojos se encontraron, y al mirarnos tan cerquita, dos suspiros se juntaron. Dos suspiros que volaron, como dos maripositas, y en el aire se besaron. Se fue el caminante, llorando le vi marchar por la carretera alante, hasta que no lo di más, ya nunca más. Ay, bebé bien, qué hermosito, yo le vi mi aguita clara, no han dejado de llorar nunca los oídos de mi cara. Estas sí que son pesares, estas sí que son penitas, que en la sed de los quereres, no las juraré en lagrimitas. Tengo yo una pena, pena, que me hiere el corazón, que me ocurre ser sentido allá y allá. Y me quitarán razón. Si tú me pidieras que fuera descarsa, pidiendo limona descarsa, yo diría. Si tú me dijeras que abriese mis venas, un río de sangre me salpicaría. Si tú me pidieras que a fuego me echase, igual que madera me consumiría. Que yo soy tu esclava y tú el absoluto, seño de mi cuerpo, mi sangre y mi vida. Y a cambio de esto, qué bien poco es, oye lo que quiero, pedirte a mí, ven. Dime, dime, qué me quieres, dímelo por Dios, aunque no lo sientas, aunque sea mentira. Pero dímelo, dímelo bajito, te será más fácil decírmelo así. Y el te quiero, tú y yo será pa' mis penas, lo mismo que lluvia de mayo y abril, ten misericordia de mi corazón. Dime que me quieres, dime que me quieres, dímelo por Dios. Si no me mirase en tus ojos de almendra, el pulso en las sienes se me pararía. Si no me besaran tus labios de trigo, la flor de mi boca se deshojaría. Si no me abrazaran tu brazo moreno, a siempre los míos en cruz quedarían. Y si me dijera que ya no me quieres, no sé la locura que cometería. Y es que únicamente yo vivo por ti, que me das la muerte, o me haces vivir. Dime que me quieres, y dímelo por Dios, aunque no lo sientas, aunque sea mentira. Pero dímelo, dímelo bajito, te será más fácil decírmelo así. Y el te quiero, tú y yo será pa' mis penas, lo mismo que lluvia de mayo y abril, ten misericordia de mi corazón. Dime que me quieres, dímelo por Dios. Es tanto lo que decía, te quiero más que a mi mare, que fui de tu brazo un día, delante de los arcares. Y luego, ¿qué ha sucedido? ¿Quién de mí te separó? ¿Qué sombra es la que ha venido y me vio? Y si ha puesto aquí entre los dos, de lo que me está pasando, yo no me quiero enterar. Prefiero vivir soñando, a conocer la verdad. Que no me quiero enterar, no me lo cuente vecina. No ve que lo sé de más, y tengo dentro la espirina. Y tener de mi compasión, tener de mi cariña, porque tengo un corazón que no se quiere enterar. Anoche seguí tus pasos hasta donde vive ella, y vi cómo la besaba junto a Arquicio de la puerta. Me puse blanca de luna, cuando te escuché decir, como nadie te acerbió, mi arma te quiero yo a ti. De lo que me está pasando, yo no me quiero enterar. Prefiero vivir soñando, a conocer la verdad. Que no me quiero enterar, no me lo cuente vecina. No ve que lo sé de más, y tengo dentro la espirina. Ay, tener de mi compasión, tener de mi cariña, porque tengo un corazón que no se quiere enterar. Que no me quiero enterar, no me quiero enterar, no me quiero enterar. Del cierro que estoy cautiva. Ay, no ve que lo sé de más, y estoy más muerta que viva. Ay, tener de mi compasión, tener de mi cariña, porque tengo un corazón que no se quiere enterar. Yo iba vendiendo violetas, una tarde de mayo, por la plaza de oriente. Y me encontré con sus ojos, que me dieron la vida, y me dieron la muerte. Me querrás un poquito, él me dijo bajito, con voz de primavera. Te querré tanto y tanto, que puede que con un llanto, yo pague el que te quiera. Y aquella tarde clara, no vendí mis violetas, en la plaza de oriente, ni escuché aquel romance, que cantaron los niños, enredor de la fuente. Almudena, mi Almudena, no te vayas tú de aquí. Que él es duque, y tú una pobre violetera de Madrid. A ese hombre lo hemos visto, con el reír y venir. Con su sable y su plumero, y su gava carnesía. Arroyo claro, puente serena, si te vas con el duque, pobre Almudena, pobre Almudena. Ya no vendí más violetas, y viví entre damascos, como reina y señora. Pero su amor fue cambiando, y ahora soy yo quien pide, quien suplica y quien llora. Y papá nunca viene, me pregunta quién tiene, derecho a preguntarme. Y le digo mañana, y miro a la ventana, para no delatarme. Y ahora he vuelto de nuevo, a pasar como entonces, por la plaza de oriente. Y he escuchado el romance, que cantaban los niños, enredor de la fuente. ¿Dónde vas, pobre Almudena, dónde vas, triste de mí? Voy en busca de mi amante, que ayer tarde no lo vi. Nosotros sí que lo vimos, con su capa carnesí, dando el brazo a una duquesa, más bonita que un jazmín. Arroyo claro, puente serena, olvídate del duque, pobre Almudena, pobre Almudena. Él me dijo que vendría, antes que llegase abril, con un anillo de oro, para conmigo cumplir. No lo esperes, Almudena, porque nunca de venir, que él es duque, y tú una pobre, violetera de madrina, arroyo claro, puente serena. Olvídate del duque, pobre Almudena, pobre Almudena. En la caverna del Tres de Espada, entre guitarras y anís de mora, como cantaba de madrugada, por solear en la ruiseñora. Se acabó lo que se daba, le dijo Paco de Ibar, y la llevó hasta la arcada. Y ella que lo camelaba, se puso blanca de azare, y nunca volvió a cantar. Pero Paco antes del año, empezó a borde de día, llave de sintonizó. Y mordiendo el desengaño, la flamenca repetía, en los hierros del marco. ¿Qué te pasa, ruiseñora, y que tengo un lío de penas y celos en la arcada? Y hasta el corazón me llora, por seguir y a por solear en mi portaranta. ¿Qué sombra lo tiene esclavo, de qué rumbo mardecío? Viene este dolor de clavo, que me barata el sentido. ¿Dónde está el agonizante, que entre la noche y la aurora, se muera cantando un canté? ¡Ay, me oque la ruiseñora! Altre de espada corrió celosa, con la carita de favorías, y vio a su Paco que con las rosas en una mesa se divertía. Subió derecha a tablao, aquí está la ruiseñora, pa' lo que usted manda. Lo de sellos ha acabado, vuelvo a ser la cantaora, ¿con qué vamos a cantar? Pues se va a cumplir tu suerte, y al relámpago de un tiro, el café se iluminó. Ella vio llegar la muerte, y en el último suspiro, de este modo le encantó. Dios te ampare, ruiseñora, campana doble por el silencio de mi garganta, recen por la cantaora, la seguiría, la sobeare y la taranta. De un soplo más apagado, la lámpara de la mía, y mira que viene apagado, lo que yo a ti te quería. ¿Dónde está el agonizante, que entre la noche y la aurora, se muera cantando un cante? ¡Ah, no, que el arroz se llora! Tenerle por Dios clemencia, piedad, tenerle los jueces, que yo le di la licencia, para matarme cien veces. ¿Dónde está el agonizante, que entre la noche y la aurora, se muera cantando un cante? ¡Ah, no, que el arroz se llora!